Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Personal y ya estamos en la cavernal de Alaya y vamos a esta puerta, vamos a ver que hay y si, como que los cofres no son cofres sino una especie de crisálidas o algo por el estilo o una especie de flor, unas flores de cristal, tenemos Life Earth ideal para revivir a alguien a máxima salud, Esmeralda, Roca Hechizo y Metal Card y ahora si, vamos a salir de aquí, ahora nos vamos al sótano 3, aquí les presento a Loki y tanto Loki como tucubus son de oscuridad, usan ataques de maldiciones y todo eso, la diferencia es que con tucubus me curo de la magia y con Loki no parece que Maddy lo está pasando mal en la animación, más que todo se ve la diferencia entre Curs y Death en la animación, más que todo no nos está haciendo daño al contrario nos está curando aunque ya estamos al máximo eliminado uno menos por desgracia se me acabo los SP, voy a atacar con la espada y Maddy que se encarga, wow, tiene Wolf, interesante eliminado vamos luego cambio de formación este ataque sí que causa mucho daño bueno no me curo eliminado eliminado la SP, potente o es debido a la fuerza de Jonathan quien sabe ¿estás muerto? ¡estás muerto! ¡no! 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 vamos a cambiar de formación que maricolo se coloque atrás y yo me pongo al frente y listo y ahora vamos a ver si podemos atacar con la espada o usar bueno el rock que poder entre más utilizó una persona más fuerte se vuelve más habilidades adquiere y más nivel adquiere ahora cargando, ahora vamos a ver en qué nivel subió cada uno un loki aumentado al nivel 3 y succubus sigue al nivel 6 y voy a usar una spell rock para curar los sp wow, restaura mal estado interesante y ahora sí nos vamos aquí por lo que veo no hay otro no hay escalera ni nada por el estilo es decir no hay otro camino así que nos devolvemos y ya estamos en el en el sótano 3 y vamos a tomar por este otro camino y si como ven hay unas escaleras en espiral no me había fijado en eso ahorita vuelvo ya estamos acá y ahora sí ya resulta que no había otro camino así que vamos a ir por esta puerta a la sala del tesoro tenemos la Crimson Tablet el cual se usa para invocar personas que simbolizan los símbolos chinos como por ejemplo el dragón, el ave, la tortuga y la bestia y tenemos a envidia y a ir soberbia resulta que estas máscaras, cada una representa los pecados capitales si mal no me equivoco solo han visto ira, envidia, soberbia y... si, creo que solo esos tres creo yo ah, eh... Salt Attack no servirá contra ellos, así que vamos a invocar, vamos a cambiar por Vixen por 7 envidias ese como que la envidia puede causar problemas de estado bueno respeto es lo que representa fastidiar a otro por envidia y eliminamos a envidia y solamente quedaría arrogancia o mejor dicho soberbia y listo rompemos las máscaras y ganamos experiencia no es suficiente para aumentar el nivel pero vamos a mirar en el mapa y vamos a ir a la escalera espiral y ahí les voy a enseñar algo y listo y una caverna 5 una diferencia entre la caverna 5 y la caverna 6 y el sótano 6 el cual en el sótano 6 si fuera por otro camino no tendría un camino tendría que devolverme y listo y ahí estamos vamos a explorar este sótano a lo mejor encontremos con una sala de tesoros o quien sabe quien quita que encontremos una sala de tesoros o o nos iría a otra nos llevaría a otra sala lo cual puede pasar es cuestión de explorar es cuestión de explorar si no hay un camino sin salida nos devolvemos vamos a ir bueno para asegurar y me dice que es esto y listo bingo tenemos un cofre que nos hace daño y nos envenena para peor de los casos por si acaso y listo vamos a usar el Poison Curve en Jonathan y listo ya está hay algunos movimientos de las personas que puede usarse por fuera que puede usarse como decirlo que puede usarse fuera de las batallas tenemos el sapiro y vamos a ver que hay en ese cofre o flor como se llama la escala más del dragón y ahora sí ya hemos explorado ya hemos nos hemos encontrado con el cofre y listo con el tesoro es bueno explorar de vez en cuando esto no creen y ahora sí vamos a las escaleras en espiral es fácil ir a las escaleras en espiral y ya pero y mira que tenemos ahí este no lo hemos visto lujuria obscen que es como la representación de la lujuria y este es no me había dado cuenta antes pero es la representación de la ira está claro que eso no me sirve hay Lyra y todo lo que pasa es el perfecto todo bien creo que son las personas que llevaré a partir de ahora en esta caverna porque puede aparecer una muchos muchas máscaras de éstas que representan cada uno de los pecados capitales salvo el de la ya hemos visto avaricia soberbia envidia bueno olvidé mencionar a la avaricia en el anterior capítulo que cuando mencioné cuando me sentaba a envidia y a soberbia solo uno falta creo yo vamos a seguir bajando y está en una espiral cerrado y vamos por acá por ese camino largo y enemigos claro que sí al menos aumentaremos de nivel y esos los felios war chill y dominon vamos a cambiar a ver ya voy a enfocarme primero en el ángel como que lo que no la va a salvar bueno es para la que silencia la que hace que evita usar más magia y ahora sí vamos a usar el morder a lunar trap para evitar que escapen y lo que usa a kurzmor aunque debería haberlo usado el de zucubus pero bueno no pasa nada fallece eso me cura vamos a atacar con morder al ángel y atacamos con kurzmor al resto eliminada uno menos morder apuesto que van a acabar con él sí, lo suponía canción de dormir se le devuelve muy pocas ocasiones en que se puede utilizar los ataques de maldiciones y muerte como en el caso de loki y zucubus respectivamente por lo menos vamos aumentando el nivel a esas personas morder y kurzmor vaya forma que tiene loki eliminado morder y eliminado y mary aumentó el nivel y ambos aumentamos el nivel del persona el nivel máximo de persona este nivel sirve para así para tener la posibilidad de equipar un persona y claro ese no es el camino y si solamente falta enfrentarme a la máscara de la pereza la única máscara que no va a aparecer ahí va a ser el de la gula como tengo la carta no veo necesario luchar contra ellos aunque no gané experiencia a veces nos dan objetos vamos a ver en qué piso estamos ah, ya estamos en el 8 casi al final ya estamos en los profundos de la cueva de Alaya el mar de la conciencia y ya nos vamos acercando al mar de la conciencia que aquí que por aquí no es es que se desee sonido y combate y ahora vamos a ver por acá por cual camino ir y si, si que hay muchos caminos bueno al menos podemos aumentar de nivel o sea pero sigamos vamos a ver si por aquí no es el camino y intuyo que el otro camino nos lleva a la sala donde al mar de la conciencia vamos por ese otro camino o una sala o el mar de la conciencia o una sala de tesoros quien sabe vamos a mirar a ver que hay no es el mar de la conciencia no es el mar de la conciencia